Tour del apartamento en venta en plenum quinta avenida zona 14 este es un apartamento que hoy en día ya casi no se consiguen así porque los están haciendo más pequeños y más caros el piso como ven es de madera, es de pura duela es un apartamento muy amplio, solo hay tres apartamentos por nivel y ahorita como ven los inquilinos actuales están saliendo entonces por eso hay todavía un montón del desorden de la mudanza pero ustedes no se preocupen porque ustedes aquí decoran como ustedes quieran entonces aquí estaríamos en la sala entrada principal, también tiene una entrada de servicio que se les voy a enseñar después con un balcón para allá es, allá como ven es la pista de aterrizaje, o sea todo eso de allí es las Américas un balcón muy cómodo puertas anchas, sólidas, de madera ojos de huevo por todas partes aquí la cocina con counters de mármol digo de, perdón de granito cocina amplia y cómoda bonita luz que entra naturalmente por todas partes y está en muy buen estado aquí casi no ha vivido gente en el apartamento, entonces se han mantenido en buen estado bonitas vistas aquí tenemos el área de lavandería su pila instalación para lavadora y secadora y cuarto de servicio que hoy en día también los apartamentos ya casi no tienen cuarto de servicio, los nuevos tiene este cuarto de servicio que si no lo quieren usar más de servicio hasta muy cómodamente les puede servir como una tercera habitación tiene su propio baño aquí son dos dormitorios, como es un apartamento modificado tenía tres dormitorios pero mejor hicieron dos dormitorios cada uno con su propio baño aparte está el baño de visitas entonces tenemos esta habitación secundaria con su closet siempre bonita vista con su propio closet y su propio baño bonitos acabados esto es de verdad ducha baño de visita que igual está completo con todo y ducha extractor de olores y habitación principal que tiene un walk-in closet amplio y es una habitación bonita amplia y tiene también su propio balcón con su propio baño con su propio baño y tiene este edificio cuenta con un área social muy bonita donde pueden hacer para estar con su propio baño